Dios les bendiga, un saludo muy especial para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Joana Ramírez y le damos la bienvenida a todos los hermanos que se han unido a este hermoso programa Vida con Cristo. A todos aquellos que hacen partícipes de este hermoso programa. Es una gran bendición poder compartir a través de este hermoso programa enseñanzas de la palabra de nuestro Señor Jesús, hermosas melodías, oración por nuestras peticiones. Yo sé que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, así como lo ha sido para mí, lo ha sido para cada uno de ustedes. Así que nuestra invitación es a que compartamos este link con nuestros amigos, con nuestros familiares, a unirse a este hermoso programa Vida con Cristo. Programa que es dirigido por nuestro hermano Andrés Acosta. También hay una línea de WhatsApp, el número 315-444-8053 para que usted escriba, pida oración por sus peticiones, pueda pedir sus melodías. Así que una gran invitación a unirse en Facebook, en Instagram y en Youtube. Así que queda esta invitación abierta para todos. Compartamos este link para que la palabra del Señor Jesucristo se escuche en muchos lugares. Y oremos mucho por este link. Dios les bendiga, un saludo muy especial para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Joana Ramírez y le damos la bienvenida a todos los hermanos que se han unido a este hermoso programa Vida con Cristo. A todos aquellos que hacen partícipes de este hermoso programa. Es una gran bendición poder compartir a través de este hermoso programa, enseñanzas de la palabra de nuestro Señor Jesús, hermosas melodías, oración por nuestras peticiones. Yo sé que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Así como lo ha sido para mí, lo ha sido para cada uno de ustedes. Así que nuestra invitación es a que compartamos este link con nuestros amigos, con nuestros familiares. A unirse a este hermoso programa Vida con Cristo. Programa que es dirigido por nuestro hermano Andrés Acosta. También hay una línea de WhatsApp, el número 315-444-8053. Para que usted escriba, pida oración por sus peticiones, pueda pedir sus melodías. Así que una gran invitación a unirse en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que queda esta invitación abierta para todos. Compartamos este link para que la palabra del Señor Jesucristo se escuche en muchos lugares. Y oremos mucho por este video. Dios les bendiga. Un saludo muy especial para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Joana Ramírez y le damos la bienvenida a todos los hermanos que se han unido a este hermoso programa Vida con Cristo. A todos aquellos que hacen partícipes de este hermoso programa. Es una gran bendición poder compartir a través de este hermoso programa, enseñanzas de la palabra de nuestro Señor Jesús, hermosas melodías, oración por nuestras peticiones. Yo sé que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Así como lo ha sido para mí, lo ha sido para cada uno de ustedes. Así que nuestra invitación es a que compartamos este link con nuestros amigos, con nuestros familiares. A unirse a este hermoso programa Vida con Cristo. Programa que es dirigido por nuestro hermano Andrés Acosta. También hay una línea de WhatsApp, el número 315-444-8053. Para que usted escriba, pida oración por sus peticiones, pueda pedir sus melodías. Así que una gran invitación a unirse en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que queda esta invitación abierta para todos. Compartamos este link para que la palabra del Señor Jesucristo se escuche en muchos lugares. Y oremos mucho por este... ... ... ... gran propósito. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.